No hay mal que dure cien años, ni un hombre que aguante tanto Por amor soporte todo, por amor me creían tanto Desplantes, pibes o falsos, me hacías menos ante tus hermanos Ya no era el amor de tu vida, me convertiste en tu pobre pesadilla Estoy alto de ser el idiota, el que sufrir y el que eres otra cosa Al que nunca valoraste, al que tu amor y no le entregaste Estoy alto de ser el idiota, el que sentías que eras la gran cosa Con el que te descritaste, lo que muchos te hicieron antes No hay mal que dure cien años Estoy alto de ser el idiota, el que sufrir y el que eres otra cosa Al que nunca valoraste, al que tu amor y no le entregaste Estoy alto de ser el idiota, el que sentías que eras la gran cosa Con el que te descritaste, lo que muchos te hicieron antes Yo y me ire, yo y me ire, yo y me ire Para que mi herida salve No hay mal que te descritaste, lo que muchos te hicieron antes